Hay una serie que se caracteriza por tener el poder, la facultad o los contactos para enterarse de muchos eventos que ocurren a gran escala e incluso anticiparse a ellos con años de antelación y lo vemos como si nada, como si fueran simples dibujos animados y estamos hablando de nada más y nada menos que de los Simpsons seguramente que la conoces y aunque no la veas ya en algún momento tuvo un nivel de popularidad bastante grande y es conocida a nivel mundial hasta tal punto que aún se mantiene vigente desde hace más de 34 temporadas y es la serie animada con más años emitiendo de forma ininterrumpida eso está muy bien ahora, ¿por qué vamos a hablar de ella? porque han habido capítulos, escenas, diálogos que nos han dejado claro que no se trata solo de unos simples dibujos animados inocentes sino que a través de sus chistes y sus cuerpos amarillos tratan de mostrar un mensaje a la audiencia en este vídeo te mostraré varios de esos mensajes ocultos así que acompáñanos hasta el final de hecho, te quiero invitar a que hagamos un intercambio dale like a este vídeo ahora mismo y si al final del vídeo sientes que no te mostré nada interesante o algo que te lleve y te invite a pensar me lo quitas vamos a ir por lo más suave hasta lo más sorprendente porque veremos varias profecías que no son muy populares ni conocidas pero son bastante interesantes empecemos hay un episodio en la temporada 6 el episodio número 12 llamado Homero el Grande en este episodio podemos ver como Homero se une a una logia llamada los magios haciendo una clara referencia a los mazones donde él mismo tiene que hacer una serie de rituales para ingresar además logra ver a varias personas que él conoce en la vida normal y forman parte de la logia pero que Homero lo desconocía porque no tenía idea de todo lo que pasaba adentro ya que es secreto una parte curiosa de esta escena es que dentro de la logia se podía ver que había un extraterrestre y este extraterrestre hacía rituales y compartía con los que estaban ahí adentro también podemos ver como predijeron que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos esto en el episodio número 17 de la temporada 11 en el año 2000 adelantándose más de 15 años a ese evento que todos vimos ocurrir de igual forma se adelantaron a que Disney compraría la compañía Fox Entertainment 20 años antes de que ocurriera en el episodio 5 de la temporada 10 un episodio emitido en 1998 podemos ver la compra de Disney a Fox algo que pasó en la vida real en el 2021 en el episodio podemos leer 20th Century Fox una división de Walt Disney Co encontramos en 1993 un capítulo de la temporada 4 especialmente el capítulo 12 llamado March vs. el Monorriel en una escena podemos ver un cuadro que contiene dos torres expulsando humo de lo que parecería una explosión también en referencia al ataque de las torres gemelas podemos ver claramente esta imagen del episodio 1 en la temporada número 9 el cual fue emitido en 1997 llamado La ciudad de Nueva York vs. Homero Simpson donde es bastante claro la referencia al ataque que se produciría en la ciudad de Nueva York el 9-11 fecha en la que fueron los ataques unos años después en esa misma ciudad valga la redundancia también en los Simpsons se habla del espionaje de la NSA o la Agencia de Seguridad Nacional a los ciudadanos estadounidenses que fue confirmado en el 2013 por Edward Snowden y Julian Assange con referencias muy explícitas a este tema en varios capítulos primero podemos ver en el episodio 9 de la temporada 9 encontramos este capítulo llamado El misterioso viaje de Homero que es uno de mis favoritos donde aparece una escena en la que podemos ver a Homero pasando por su sala y en el techo podemos ver como entre medio aparecen cables telefónicos etiquetados con nombres de agencias de espionaje como la NASA el FBI la CIA y hasta la KGB de Rusia también vemos en la película que salió por allá en 2007 como en un diálogo hay un momento que Lisa le dice a su familia no hablen tan fuerte porque alguien puede escuchar y March le responde no creo que el gobierno de los Estados Unidos esté espiando a cada ciudadano a lo que en ese momento se activa un sensor de sonido en el conductor del autobús donde viajaban y la señal de ese sensor rebota en una computadora de la NSA siendo descubiertos por el gobierno también durante la película encierran a Springfield en un domo y posteriormente en ese mismo año saldría la serie Under the Dome donde las personas están viviendo recluidas bajo un domo podemos ver también en el episodio 16 de la temporada 25 llamado No tienes que vivir como un árbitro como tres meses antes los Simpsons se anticipaban a la lesión del jugador brasileño Neymar en el Mundial 2014 que fue en Brasil justo antes del partido contra Alemania donde terminaría Brasil perdiendo 7 a 1 en los Simpsons para más casualidad los alemanes también ganaron por 2 a 0 en este mismo episodio vemos como se denuncia el FIFAgate que después terminó con varios dirigentes de la FIFA presos incluso el presidente de la organización el punto es que los Simpsons lo predijeron incluso en el episodio se llevan preso al presidente de la FIFA en la casa de la familia Simpson mientras este decía algo como aquí hay tanta corrupción que creo que ahora me vienen a llevar preso a mí por corrupción y en ese momento aparece la policía para llevarse al presidente corrupto y entra en escena otro que es el reemplazo que bueno sería igual o peor que al que se llevan preso también podemos ver como en 1994 en el episodio 19 de la temporada 6 llamada la boda de Lisa encontramos una escena donde aparece un afiche de los Rolling Stones para una gira del 2016 estos 22 años antes también podemos ver un Kindle o algo parecido a una tablet en el piso en ese mismo episodio vemos un par de cosas llamativas nos encontramos con alguien que tiene un smartwatch o un reloj inteligente y también podemos ver a March y a Lisa teniendo una videollamada a través de un aparato de tecnología que no existía en esa época estábamos hablando de 1994 o sea hace 30 años como les digo este episodio tiene tres generaciones ni siquiera existían los teléfonos con cámara mucho menos los artefactos táctiles como un Kindle ni mucho menos los artículos de uso diario que sean inteligentes como un reloj las personas que hacen los Simpsons son personas con mucha creatividad sobre hacia dónde va la sociedad o es que alguien le pasa información en fin continuemos pero recuerda suscribirte al canal si te está gustando el video en la temporada 11 en el capítulo 17 podemos encontrarnos algo impresionante en el episodio llamado Bart al futuro y es que nos encontramos a Bart y a otro personaje usando lentes de realidad virtual algo que ahora mismo no está en todo el mundo y los Simpsons ya lo predijeron en el año 2000 también en 1997 en la temporada 9 nos encontramos el episodio 3 llamado el saxo de Lisa donde Marge le lee un cuento de cuna a Bart este cuento es llamativo ya que lleva por nombre Jorge el curioso y el virus del ébola haciendo una clara referencia al virus que 15 años después atacaría al continente africano esto que viene ya escala a otro nivel en el año 1993 en la temporada 4 sacaron un episodio concretamente el número 21 donde hablan de algo muy muy parecido a lo que pasó en todo el mundo en el 2020 saben de lo que hablo donde se dice que una enfermedad vino de Asia y provocó una emergencia mundial bueno en este episodio llamado March Encadenada podemos ver cómo llega Springfield una gripe japonesa que ponía en peligro al mundo entero y todos en el pueblo se contagian parece que es bastante claro lo que nos están explicando también tenemos el episodio 2 de la temporada 28 donde podemos ver cómo todos están usando lentes de realidad virtual alejándose cada vez más de la realidad material justo como vemos ahora mismo y que seguramente será la tendencia a ocurrir en los próximos años ahora puede que esta profecía no sea tan tremenda porque dentro de todo la temporada 28 es reciente de hace unos 5 o 6 años si no me equivoco pero ahora veremos algo que aunque sea reciente es bastante impactante y es que hace menos de un año unos turistas multimillonarios quisieron darse el gusto de ir a ver el Titanic en las profundidades del mar pero tuvieron un desenlace fatal por la falta de oxígeno en las profundidades como creo que ya se sabe en todo el mundo bueno en el episodio 10 de la temporada 17 llamado el padre de Homero vemos como Homero se embarca en una aventura por ir a conocer los restos de un barco que está en el fondo del océano y extraer un tesoro oculto que está dentro de este barco el probilema viene cuando se queda sin oxígeno su máquina se atora en unos corales y pierde el conocimiento tres días estando en coma es al menos bastante curioso continuando hay algo que se llama el pez de tres ojos el cual es un emblema del programa y que dentro de la serie representa la contaminación que la planta nuclear del señor Burns ha causado en los alrededores de Springfield la primera aparición de este pez se dio en el episodio 4 de la temporada 2 el episodio tiene por nombre dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez fue estrenado en 1990 siendo pescado por Bart en un lago de la ciudad lo curioso es que en el año 2011 en Córdoba en Argentina un grupo de pescadores atraparon un pez de tres ojos en una zona conocida como chorro de agua caliente precisamente en esta zona está muy cerca una planta nuclear pero ojo esto no termina aquí en el episodio número 12 de la temporada 9 podemos ver lo siguiente estamos en 1998 en el episodio Bart Carney y se puede ver que los niños están jugando a Yard World Simulator un título muy parecido a esos simuladores que tenemos ahora por lo que de cierta forma se puede afirmar que la serie predijo la creación de nuevas formas de jugar videoconsolas y de experimentar la realidad porque ahí también estaban usando lentes de realidad virtual llegado a este punto que te han parecido estas profecías de los simpson saben algo que nosotros no para anticiparse a todos estos eventos o no es más que una gran casualidad me gustaría saber tu opinión ya que así aprendemos mutuamente hasta acá ha llegado el video de hoy espero que les guste espero que lo hayan disfrutado recuerda suscribirte darle like al video dejar tu comentario y nada espero que estén muy bien nos vemos muy pronto chao chao chau chau chau